¿Qué manga se está regalando la gente por Navidad? Estoy trabajando en la tienda y hay determinados mangas que están saliendo mucho más. A lo mejor es porque los estoy recomendando yo, puede ser. Bueno, la cuestión, que por lo general la gente para regalar quiere algo corto. Y si no es corto, tiene que ser un bombazo. Como Kimetsu no Yaiba, que se está vendiendo un montón. O Jujutsu Kaisen, que además Jujutsu Kaisen tiene este tomito de aquí, que es genial. Porque es autoconclusivo, así que es muy buen regalo. Yéndome ya a obras cortas, cuando me dicen que quieren algún thriller o algo de terror. Junjiito suele ser una apuesta segura. Pero también tenemos Hideout, de Kakisaki, que es una opción mucho más económica. Del mismo estilo, pero un poquito más filosófico. Tenemos La música de Marie, de Usamaru Furui. Y Bibliomanía. Si le gusta el drama, un rollito de Yasumi Pum Pum, Takopi es una obra de solo dos tomas. Es un regalazo porque además viene con un póster y pegatina. Eso sí, corre porque se están agotando. Para personas que se están iniciando en el manga, hay dos obras que yo siempre he regalado. Una de ellas es Solanin, de Inyoza. Y la otra es Los dioses mienten. Si le gustó Tokyo Revengers, recuerda que ha salido Sekisei Inko, que es del mismo autor. Y además viene con este detallazo. Y si le gusta Chainsaw Man, recuerda que ahora mismo hay una promo con la Totebag y tendrías que llevarte este tomo y dos más de Norma en cada tienda. Pregúntenlo donde vivan. Un género que lo está petando es el Voice Love. Así que si le gusta el Voice Love, intenta comprar obras nuevas como Scarlet Secret o Modao Zushi. Y esta obra está genial y lo está petando. Para el Yuri es más complicado encontrar obras cortas. Pero esta de aquí, por ejemplo, son solo tres tomitos y es una preciosidad. Y también tienes la opción de regalar un artbook. Extra, si le vas a regalar algo a alguien que tenga que ver con el diseño, pilla esto porque es una fantasía. Tipos de interés. Para personas adultas que suelan tener más cómic, yo recomendaría algo tipo Sunny Sunny Ann o alguna de las obras de la editorial Satori como Vox. El último consejo que les puedo dar es que esto es como cuando vas a buscar un libro. Tú sabes el gusto de esa persona. Mira la sinopsis y listo. Actualmente hay mangas de absolutamente todo lo que se te ocurra.